¡Hola, hola, chicos! Hoy os traigo unos números muy especiales. Comenzáis a verlos en primero de bachillerato y, sí, resulta que ellos nos permiten entender cómo salir del atolladero que suponían aquellas ecuaciones de segundo grado en las que nos sucedían. Cosas como esta. ¿Recordáis? Nos encontramos con la raíz de menos 16 y decíamos, ahí va, esto no tiene solución real. Sí que la tiene en el cuerpo de los números complejos. En el vídeo de hoy no voy a analizar de dónde proceden los números complejos. Quiero expresaros cómo trabajar con dos de las formas más comunes en las que este tipo de números se os proporcionan, la forma binómica y la forma polar. ¿Cómo poder interconvertirlas de una manera muy sencilla? Y creedme, para ello no vais a necesitar dominar complejos conocimientos matemáticos. Solo os pido que recordéis que eran los vectores, trigonometría básica, senos y cosenos, ser capaces de representar gráficamente los ejes coordenados y nada más, de veras que con esto nos llega. Yo soy Ingo Pol, y esto es Haciendo Ciencia. Los números complejos pueden expresarse de cuatro maneras diferentes. Forma cartesiana, forma binómica, forma trigonométrica y forma polar. ¿Por qué es interesante saber cómo expresar un número complejo en forma binómica? Veréis, en forma binómica podemos hacer muchas operaciones con los complejos, pero de manera exclusiva sumas y restas solo pueden hacerse en esta forma. Productos y cocientes también se pueden hacer en forma binómica, potencias también, incluso recurriendo al binomio de Newton, pero ¿sabéis qué? Las raíces solo pueden hacerse en forma polar. La forma polar de los números complejos nos impide hacer sumas o restas con ellos. Si os proporciono un número complejo en forma polar, esto significa dándoos su módulo y su argumento, ahora veremos qué es, necesitamos pasarlo a la forma binómica, pero sin embargo, si queremos hacer raíces o potencias, la forma polar es perfecta. Nos va a permitir llegar al resultado de una manera rápida y muy sencilla. Así que pongámonos en harina y no, no se os ha escapado que os he pintado seis números complejos. La notación de un número complejo casi siempre recurre a Z, me está diciendo que pertenemos al cuerpo de los números complejos y los subíndices indica cómo son. Todos los complejos que he representado aquí están en forma binómica y voy a enseñaros a hacer el paso para llegar a la forma polar que suele ser el más complicado. El paso inverso veréis que es extremadamente sencillo una vez que hemos comprendido el razonamiento que nos lleva a la primera forma. Algunos de estos complejos, desde el Z1 al Z4, como veis, no son completos. Decimos que un número complejo en forma binómica es incompleto cuando falta la parte real o la parte imaginaria. La parte real es la que os he representado aquí mediante la letra A. Cuando os proporciono un complejo en forma binómica es muy importante que esté ordenado. De todos modos, la I es el rastro que me indica cuál de las dos es la parte imaginaria. No confundáis, si os preguntan oye, ¿cuál es la parte imaginaria de este número complejo? de Z sub 5, no me podéis decir que es 3 medios de I, no. I me indica que esa es la parte imaginaria y su valor es 3 medios, en este caso la raíz de 3, perdón, partido por 2. Comencemos con los cuatro primeros números complejos expresados en forma binómica y que, como veis, le faltan componentes. A este se le llama número imaginario puro positivo, imaginario puro negativo, número real positivo y número real negativo. Como veis, dependiendo de que esté ausente la parte real o la parte imaginaria, le damos una nomenclatura u otra. Pero la representación y el paso a la forma polar es muy sencilla. Acabo de representar los cuatro primeros números complejos, que eran complejos que estaban incompletos en los ejes cartesianos. Recordad que un número complejo, la parte real siempre implicaba representarla en el eje de las X, mientras que la imaginaria se representa en el eje de las Y. Así que esto es lo que he hecho. Ved, las flechitas que os he pintado me indican cuál es el módulo de este complejo. ¿Qué era el módulo? Es lo mismo que hacéis cuando trabajáis con vectores. Para calcular el módulo de un número complejo, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Mucho cuidado, no confundáis. La parte imaginaria es B, no incluyáis la Y. Y tan solo es el rastro, es el que me dice la huella de cuál es la parte imaginaria. ¿Cuánto vale el módulo de un complejo incompleto al que le falte A o B? El valor absoluto de la coordenada que tenga. Imaginad con este sería 0, que es la parte real, y 4 al cuadrado. Esto es hacer la raíz de 4 al cuadrado es 4. No perdamos el tiempo, ya vemos entonces que podemos seguir esta regla rápida. Así que tendríamos que Z1 tiene de módulo 4. Vamos a poner que Z2 tiene por módulo 2. Y lo más fácil es calcular cuál es el argumento, ¿sí? A este simbolito, esta letra tita, esta letra griega, se le llama argumento y nos indica cuál es el ángulo que forma la flechita, que viene a ser el afijo de nuestro número complejo, con el eje X y siempre con los mismos cuadrantes que trabajamos en trigonometría. Como veis, Z1, esto forma un ángulo de 90 grados. Así que el argumento de Z1 es 90 grados y yo no he tenido que hacer ningún cálculo. En el caso de Z2, que es este, menos 2i, aquí lo tenemos representado. Menos 2i, estáis viendo que su ángulo es de 270 grados propio de los números imaginarios puros y negativos. El argumento son 270 grados. Si eres un número imaginario puro positivo, tu argumento es 90, en el caso contrario, imaginario puro pero negativo 270. ¿Qué sucede con el 6? Es un número real. Como veis, le falta la parte imaginaria, B es 0. Los números reales y positivos, su argumento siempre es, pues como veis, descansa completamente sobre el eje horizontal, el argumento 0 grados. Y en el caso en los números reales pero negativos, el argumento es 180 grados. Tal cual, así de simple, es convertir a estos cuatro números complejos de la forma binómica a la forma polar. No hemos tenido que hacer cálculos matemáticos tan solo saber representar en la gráfica y a partir de ahí hemos sacado esto. Dediquémonos ahora a los dos más complicados. Os comentaba que el paso previo siempre para poder pasar de la forma binómica a la forma polar es representar gráficamente nuestros dos complejos. Me voy a ocupar ahora del complejo Z5 y Z6. En el complejo Z5, primero calculamos los módulos tanto de Z5 como de Z6 recurriendo a la fórmula que vimos antes. El módulo de este vector es la unidad, sorpresa. Trabajemos ahora con el módulo de Z6. La fórmula es esta. Para hallar el argumento recurriremos al ángulo cuya tangente sea, y ojo porque aquí coloco un valor absoluto, la componente del número complejo, la componente imaginaria entre la componente real. Valor absoluto hace que mi cerebro automáticamente lo localice en el primer cuadrante. Y como sé reducir al segundo, tercero y cuarto cuadrantes, ahí está el kit. Ahí será donde de verdad sea capaz de proporcionar el argumento real. Para hacerlo solo sustituyo. En el caso de Z5, mirad que sencillo lo voy a hacer. En el lugar de B pongo raíz de 3 partido por 2. Y en el lugar de A paso del signo porque estoy utilizando el valor absoluto. Como veis, me dice que el argumento es aquel ángulo cuya tangente valga raíz de 3. ¿Qué ángulo del primer cuadrante tiene por tangente raíz de 3? 60 grados. Tenemos el argumento, pero no es el argumento. Le voy a poner un prima. Porque como bien veo, no se trata de un ángulo del primer cuadrante. Estoy en el segundo. ¿Cómo hacíamos esa reducción? Mirad que sencillo. Este era el razonamiento. Si estoy en el segundo cuadrante, 180 menos el ángulo que yo soy me tiene que dar el del primer cuadrante conocido. Son 60 grados. No le hemos llamado alfa a nuestro ángulo, le llamamos, como es el argumento, le llamamos tita. Recordad, por de aquí sacamos tita. ¿Cuánto valdría tita? Despejamos hacia ese lado, 180 menos 60, 120 grados. Así que R5 es 1, 120 grados. Efectivamente, el ángulo que estáis viendo aquí son 120 grados. Apliquemos el mismo criterio, pero ahora al complejo con este subíndice. Solo tenemos que cambiar estos datos. He hecho el mismo, el mismo criterio, las mismas operaciones, he sustituido y como veis, arriba o abajo, BA, arco tangente de 1. ¿Cuál es el ángulo del primer cuadrante cuyo tangente valía 1? 45 grados. Pero yo no estoy en el primer cuadrante, estoy en el cuarto, así que hago la reducción. Si recordáis, en el cuarto cuadrante era 360 grados menos el ángulo del primer cuadrante y la restos proporcionaba las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante que se supone conocidas. Pues efectivamente, 45 grados. Todos ellos están en forma polar. ¿Cómo haríamos ahora el tránsito a la forma binómica si partimos de la forma polar? Rapidísimo y sencillo. Aquí sí que necesitaremos en ciertas ocasiones utilizar la calculadora, pero os lo voy a demostrar con este y con este. Así de simple. Necesito un poco de espacio. Esta componente que veis aquí era el valor de A y esta componente es el valor de B. Si tenemos A 2 raíz de 2 y B menos 2 raíz de 2, tengo lo que mide esta hipotenusa, tengo lo que mide este cateto y tengo lo que mide este cateto en este triángulo rectángulo que estáis viendo. Recurriendo a trigonometría, ¿cuál era la razón trigonométrica que asociaba el cateto contiguo con la hipotenusa? El coseno del ángulo y el seno del ángulo hacia lo propio pero con el cateto opuesto. Pues venga. Según esto, el coseno, esto que veis aquí es el módulo R, es 4. Esta flecha mide 4. Entonces, el coseno de tita sería lo que mide el cateto contiguo, en este caso que es A, partido por la hipotenusa que es 4. Y de aquí podemos despejar cuánto vale A. A será el resultado de multiplicar a 4 por el coseno de tita, que no es otro que 315 grados. Y si hacéis esta operación, ¿cuánto vale el coseno de 315 grados? Es equivalente al coseno de 45 raíz de 2 partido por 2. Esto sería 4 por raíz de 2 partido por 2. Simplificando, 2 raíz de 2. Esta sería la parte real de mi número complejo. ¿Es cierto? Es cierto. La parte real de este complejo en forma polar, en su forma binómica, es 2 raíz de 2. Y también sabemos que el seno del argumento sería lo que mide el cateto opuesto, que en este caso es menos 2 raíz de 2, partido por la hipotenusa, que en este caso es 4, como veis. Así que de aquí despejaríamos el valor. ¿Cuánto vale B? Pues vale 4 por el seno de 315 grados. El seno de 315 grados es negativo, pero coincide, en valor absoluto coincide, con el coseno. Recordad que es un ángulo muy especial, porque es equivalente al de 45 grados. Y esto sería 4 que multiplica a menos raíz de 2 partido por 2, como bien veis, menos 2 raíz de 2, que sería B. Y si tengo B y tengo A, tan solo tengo que juntarlos y expresarlos así. A, 2 raíz de 2, menos B, que es 2 raíz de 2. Y le pongo la I para que veamos que efectivamente esta es la parte imaginaria. El paso de la forma polar a la forma binómica solo requiere conocimientos básicos de trigonometría y nada más. Así, de simple, es la forma. Espero haber podido ayudaros, ya sabéis, y cuando termino un ejercicio os le pongo nuestro peculiar. Sello de garantía. No desaprovechéis la oportunidad si disponéis de profesores, profundizar. Y recordad, hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero siempre divirtiéndonos en el camino. Si queréis profundizar en cualquiera de los campos que aquí tocamos, suscribíos, ya sabéis, chicos, cuando queráis. Volvemos a vernos en este rinconcito haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!